Aunque el mundo de la realeza parezca glamuroso, en las luces brillantes y detrás de cada sonrisa se esconde un secreto oscuro. En el corazón de un palacio majestuoso yace un misterio que el mundo no conoce. Hoy revelaremos la verdad sobre el rey Carlos, un secreto que ha sido cuidadosamente ocultado, pero que ahora saldrá a la luz. Prepárate para un viaje emocional, donde la realidad supera a la ficción y donde la verdad es más extraña que la ficción. Bienvenidos a un mundo donde los secretos son la moneda de cambio y donde la verdad puede ser el precio más alto a pagar. ¿Qué tipo de cáncer padece Carlos y por qué Buckingham lo oculta? Te lo contamos ya mismo. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. La enfermedad de cáncer que padece el rey Carlos III provocó una gran sorpresa en el mundo y también un regreso inesperado a Londres. En una visita relámpago de 24 horas, el príncipe Harry, y parece que de momento esa triste noticia no ha podido causar por ahora la muy deseada reconciliación familiar. ¡Qué pena! Es curioso que hasta Christina Kiriakou, exsecretaria a cargo de comunicaciones y de prensa del rey, dijo esperanzada. Charles adora a Harry. Él no quería nada de este distanciamiento. Si de las malas noticias surgen algunas buenas, y Harry el rey, la reina y su hermano se unen. ¡Qué maravilloso sería! Pero tantos buenos deseos no parecen poder borrar profundos resentimientos, disgustos y hondas heridas familiares. Y William se ha sentido muy herido en el comportamiento de su hermano en el último año. Las entrevistas, las revelaciones familiares en el libro Speer, los documentales. Para el más reservado de los hijos de Diana, todo esto parece haber sido Tomoch. En realidad, últimamente ha habido una vertiginosa serie de noticias en relación con la salud de la familia real. Una tras otra, ¿no les parece? Y menos de dos semanas después de que el rey Carlos III fuera admitido en un hospital de Londres para recibir tratamiento por agrandamiento de la próstata, el palacio de Buckingham suelta un nuevo bombazo y comunica que, durante las pruebas que se le habían hecho al rey, se había detectado una forma de cáncer, algo grave y totalmente inesperado. Y ahora, como los médicos le han aconsejado a Carlos que posponga sus deberes de cara al público, muchos esperan que otros miembros de la familia real den un paso al frente y lo ayuden. Y nos preguntamos, ¿qué significa la noticia para los reyes William y Harry? Aunque todo el mundo tenía grandes esperanzas de que el regreso de Harry a Londres para ver a su padre fuera ideal para una reconciliación familiar. No parece que vaya a ocurrir. Después de hablar con Carlos, Harry viajó de inmediato hasta Londres para verlo en Clarence House, que sigue siendo la residencia oficial del rey mientras está en Londres. Estuvo allí entre los 30 y 45 minutos. No sabemos cómo fue el encuentro entre padre e hijo, aunque imagino que fue emocionante porque Harry es muy expresivo y dicen que el rey lo quiere mucho. Y una vez que Harry se marchó, el rey voló en helicóptero y Harry, según los reportes de muchos periódicos de Inglaterra, no se quedó en Windsor ni en ninguna de sus residencias familiares. Como algunas personas pensaban, sino que esa noche se hospedó en un hotel de lujo de la ciudad. Parece algo increíble. El rencor es un sentimiento muy fuerte y hay personas que cuando se sienten heridas u ofendidas guardan más tiempo de ese resentimiento. La rápida visita a Harry a Londres y el hecho de que no hubo planes para organizar una reunión con su hermano, demuestra que sigue extendiendo una gran brecha entre ellos. Lo que acaba con las esperanzas de muchos ingleses de que ocurra la reconciliación entre los dos hijos de la querida princesa Diana. Además, Harry se fue de Londres a los 24 años de aterrizar y voló a los ángeles después de su breve encuentro con su padre. Está bien, muchas gracias. Está deseando volver al trabajo, después de ser cuestionada por la actitud del monarca previa a su operación de próstata. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. La reina Camila está enferma, como ha confirmado el Palacio de Buckingham esta misma mañana del lunes. Y se ha tenido que quedar en casa reposando por una enfermedad estacional, que horas después ha confirmado que es coronavirus. La mujer del Rey Carlos tenía que cancelar un compromiso al que no podría acudir. Un viaje a West Mainlands, en el que iba a viajar a solas para celebrar el aniversario 100 del Emus Valley School, en el cual iba a encontrarse con alumnos, personal laboral y ex-estudiantes. Pero los Royals, al igual que el resto de los mortales, también son objeto en ocasiones de los virus y demás enfermedades contagiosas. Aunque la Casa Real Británica no ha entrado en más detalles sobre lo que sufre exactamente Camila Parker, la prensa británica se ha hecho eco de que se cree que es un fuerte resfriado o virus, como afirma The Sun. Buckingham aseguraba que espera poder encontrar nueva fecha pronto para los actos oficiales que se han tenido que cancelar con motivo de esta enfermedad estacional que impedía cumplir con la agenda en solitario de la Reina Regente. Una agenda en la que también tenía previsto Camila visitar la biblioteca de South Weather One, de Telford, en Telford, para agradecer al personal y a los representantes de los grupos voluntarios locales su labor con la comunidad. Y en compañía de su marido un día antes, el pasado 8 de febrero, cuando asistieron ambos a una mezquita en Londres. En estos días hemos podido conocer nuevos detalles de la coronación, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo, del Rey Carlos y la Reina Camila. Se sabe que habrá dos procesiones reales en el centro de Londres y que se festejará, entre otras cosas, un gran concierto repleto de iconos de la música pop británica. Un concierto que tendrá lugar en el castillo de Windsor y que formará parte de los tres días de celebración con motivo de la coronación, que irán del 6 al 8 de mayo, que han sido declarados festivos en el Reino Unido. Esperemos que, para esta ocasión, ningún virus altiere los planes ni de la reina consorte ni del nuevo monarca británico, que celebrarán una coronación de lo más esperada en la abadía de Windmeister, donde ambos serán ungidos y coronados como rey y reina de Gran Bretaña, y por ende, de todos los países de la Commonwealth. En ese solemne día, Carlos III será ungido con óleo santo, recibirá el orbe y el anillo de la coronación y el cetro. Después será coronado con la fastosa corona de San Eduardo y bendecido durante la ceremonia. Su esposa Camila también será ungida con óleo santo y coronada, como lo fue la reina madre cuando fue nombrada reina en 1937. Carlos III tendrá 74 años en el momento de la celebración. La edad más avanzada con la que se ha coronado un monarca en el país anglosajón, y será presidida por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Siguiendo la tradición, después de 1066, la ceremonia se ha celebrado casi siempre en ese mismo escenario. Carlos y Camila llegarán a la abadía de Buckingham, en el que se conoce como la procesión del rey. Tras la ceremonia, regresarán al palacio en un desfile más amplio conocido como la procesión de la coronación. En cuanto a quién está invitado a la coronación, Buckingham no ha hecho más comentarios sobre el tamaño del evento, pero se cree que Carlos III prefería una ceremonia no excesivamente grande, con costes reducidos, teniendo en cuenta la crisis económica que afecta al país. También se ha comentado que puede que dure tan solo una hora, con la asistencia de unos 2.000 dignitarios, por los 8.000 que acudieron a la de su madre. Después, Carlos y Camila, una vez ya coronados, regresarán a Buckingham en la procesión de la coronación. Este día finalizará con el saludo de ambos desde el balcón del palacio, donde se unirán otros miembros y los Windsor. La Casa Real Británica está viviendo sus horas más bajas. A la delicada operación abdominal de Kate Millington, 42 años, el pasado 16 de enero se sumó a una cirugía en la próstata de Carlos III, 76 años. Lo que nadie esperaba es que esa intervención sacara a la luz algo mucho más serio y preocupante. Un cáncer. El anuncio por parte de Buckingham Palace provocó que toda la tensión y preocupación pasara de la princesa de Gales, quien sigue convalesciente en Anderlecht College, a su suegro, que ya ha empezado su dura batalla contra esta terrible enfermedad. Pero, ¿cómo afectará el anuncio del cáncer de Carlos III a Kate Millington? A la evidente preocupación por el vínculo familiar que les une, la princesa de Gales ha tenido que ver cómo su marido ha tenido que dejarla para volver de manera inmediata a sus obligaciones institucionales. Además, la magnitud de la enfermedad del soberano ha cambiado el foco de los medios. Las portadas de la prensa nacional e internacional ha dejado a un lado a Kate Millington para centrarse por completo en Carlos III. En un principio, su dolencia acaparó todo el protagonismo, pero desde hace días ha sido silenciada por completo, algo con lo que se habrá sentido aliviada y libre para afrontar su recuperación sin sobresaltos. Conclusión, cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de las tragedias que ha venido atacando la solidez de la monarquía? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.